Robert Martínez, el estratega trabajador que apeó a Brasil del Mundial. La exhibición táctica de Bélgica ante Brasil ha encumbrado a Robert Martínez en el Mundial de Rusia. Un mérito más que merecido de un gran entrenador que ha ido construyendo su perfil desde abajo. No es nada fácil encontrar un director de proyecto que aúne, a la vez, mucho trabajo y un alto conocimiento. El técnico español congrega las dos cosas y esencialmente por eso se ha convertido en el entrenador de moda. ¿Cómo es Robert Martínez? ¿Cuál es su filosofía y los puntos tácticos más destacados? Aquí mi visión, F.I.L.O.S. o F.I.A. Juego y orden a partes iguales. Bob Martínez es un técnico producto de su experiencia. Ha vivido mucho fútbol, se formó como jugador en Zaragoza pero pronto empezó su aventura en Inglaterra. Como futbolista ya vivió situaciones de juego muy diversas y como técnico también ha experimentado escenarios competitivos muy desiguales. Todo ello se ve reflejado en el entrenador que es ahora, un técnico flexible, adaptable y con gran conocimiento. Su estilo se basa en el fútbol asociativo pero también quiere músculo. De hecho, sus alineaciones siempre se han caracterizado por tener ambas cuotas bien cubiertas. Este es el punto de partida común a partir del cual construye el conjunto. En el caso de Bélgica, teniendo en cuenta la enorme cantidad de talento que existe, son los perfiles creativos los que ganan peso. Hazard, De Bruyne, Mertens y compañías son innegociables, del mismo modo que Bitzel para compensar la parcela defensiva. Todos los equipos que ha forjado Robert Martínez son conjuntos competitivos y muy vistosos. 14 goles a favor y 5 en contra son la mejor constatación del bagaje equilibrado que el técnico busca. Gran riqueza táctica, varios sistemas, es muy fuerte en el apartado táctico. Precisamente por ello, Martínez es quien se adapta a los jugadores y no al contrario. Tiene recursos e ideas para aposentar sus equipos en base a los futbolistas que tiene. En este sentido, no es esclavo de los sistemas, sus esquemas de juego difieren mucho en Swansea, Wigan, Everton o ahora con la selección belga. Ha encontrado la tecla para equilibrar el equipo a la vez que dar cabida a todo el talento que tiene la denominada generación de oro del fútbol belga. Si bien es cierto que ha utilizado la fórmula en defensa de tres centrales dos carrileros, cada vez más impuesta. También ha innovado con un cuadrado en el medio del campo para dar cabida a De Bruyne, Hazard y Mertens en dos escalones. Posesión con dirección. Los movimientos del 9, Martínez apuesta por la posesión y el buen trato de balón pero no le obsesiona. Prefiere que sus equipos tengan un objetivo claro en su juego que no una posesión sin sentido. Decide cómo jugar y dónde incidir sobre el rival, de hecho, el porcentaje de balón de Bélgica no es precisamente muy elevado. Una media de 52,5% en posesión es un número discreto para una selección tan talentosa, aunque suficiente para producir mucho. Y no sólo por la propia calidad de los jugadores sino por la variedad de movimientos conjuntos. Insiste en que sus equipos sean activos con el balón y no duden en ser incisivos hacia la portería contraria. Mucho dinamismo para crear líneas de pase, como se ha comprobado con Lukaku de Bruyne ante Brasil. Contra la canarinha demostró que los movimientos del delantero centro son básicos para su idea de fútbol. Los arrastres que provocó Lukaku, cayendo a banda derecha, provocó aéreas de entrada a la segunda línea, le gustan los jugadores con movimientos que generan desorden de manera invisible. Pase seguro en inicio y llegada numerosa El técnico de Balaguer quiere un salida limpia de balón para poder tener ventaja en las progresiones. El enfoque de Martínez va encaminado claramente a evolucionar el juego de la manera más académica posible, mediante el juego asociativo. Bélgica es la tercera selección del campeonato que menos juega el largo, solo 49 desplazamientos por partido. Precisamente por eso y por algún otro motivo, sus equipos se trasladan por el campo muy agrupados, eso sí, la alta seguridad en el pase es capital. Los diablos rojos registran un porcentaje de fiabilidad superior al 85% global. Y ello significa que la movilidad para crear líneas de conexión y la seguridad en cada pase atrás es capital. A los defensas les pide una tasa de fiabilidad alta y lo realizan. Siempre están sobre el 90% de media, por poner un ejemplo, al Derbeireld y Compani promediaron 89% y 93%, respectivamente, en aciertos con el pase. Martínez no cambia el esquema en función del ataque o la defensa. Una idea que va en contra de la corriente actual, que tiende a la variación del equipo con balón y sin él. Esta es una de las razones por la que no dudó en implementar los tres centrales y eso le otorga a sus equipos un alto grado de solidez. Gran lectura PR-EPA-R-T-I-D-O Correcciones constantes El partido ante Brasil evidenció uno de los puntos más fuertes de Robert Martínez, la preparación de los encuentros. Cambió su propuesta habitual para atenuar el poder exterior de Brasil e incidió en los centros para el doble punta cuando el partido se puso cuesta arriba. El técnico es muy activo desde la banda pero preciso en sus decisiones. Se pasa la mayoría del partido fuera del banquillo observando y aprovecha cualquier parón del juego para corregir posiciones, animar o matizar ciertos aspectos. Pero siempre dejando la sensación de comprensión y apoyo a sus futbolistas. El cuidado de las transiciones como buen British concede una importancia capital a las transiciones. Si bien es cierto que tiene jugadores para ello, De Bruyne en la conducción y Lukaku, Mertens, Chadli y Ojasard en las llegadas. No es casualidad que Bélgica, con dos tantos, sea la selección que más goles haya conseguido en contraataque. Todos los atacantes saben qué movimientos deben hacer para que la transición llegue a buen puerto. Pero también cuida las transiciones a nivel defensivo. El cambio inexistente entre la disposición ataque-defensa va precisamente en esta línea. Únicamente un gol encajado en transición, ante Japón, y que responde a un error individual y no a una mala disposición colectiva. Personalidad en la toma de decisiones tiene gran personalidad para decidir, y cuando lo hace es consecuente. No duda en tomar decisiones de riesgo, tanto en el ámbito genérico del grupo como en partidos concretos. La no convocatoria de Nainggolan, un ídolo para los belgas antes del Mundial, lo constata. La misma línea sigue con el rendimiento de sus pupilos en los partidos, donde no duda en premiar los méritos individuales. No le ha temblado el pulso para reemplazar a Charlie por Carrasco, a Boyata por compañía o dejar un futbolista fantástico como Mertens fuera del once en los cuartos de final. Es consecuente con el rendimiento de todos ellos y así se gana el respeto del colectivo.